Bienvenidos a todos, estamos en una carrera Yo y Marco, Edition Gamer Hola A ver como nos va, estoy usando mi Entity Estos cabrones están usando Centorno, hijos de su chingada madre A ver como me va Esta se va de controlada Porque es una banqueta Ay wey No pues se descontroló para ti Espérenme Espérenme ¿Eres este chocón? Ah cabrón ¿Dónde vas aquí? Marcos Yo que yo frené Ay wey Yo que yo frené Ay, hijos de su puta madre Mira ¿Por dónde me voy? Mira pinche morro este Me bloqueó Corre, 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 corre Me sustró ¿Cuántas vueltas le pusiste? Eh, es por puntas Es por puntas, santo Ah, es por puntas, ok A ver que tal Yo voy 24 de 54 Ah, cabrón Esto es un parkour ¿Qué? No, déjenme en paz Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Nadie adivinó cómo hacerlo hasta yo Hasta que yo le voy a hacer ¿Qué pedo? Por eso te digo Esto es un parkour ¿Qué pedo? ¿Yo qué vas a ver? No Este chico hizo trampa ¿De qué hablas? Yo ni sé qué estoy haciendo No, me voy a caer Yo no sé qué estoy haciendo Oh, ya vi Bueno, creo que ya vi Bueno, no vi ¿Te caíste? No ¿Qué? Oh, ya vi lo que tienes que hacer Chinga Yo dándome la puta No, 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 no No te caigas, desgracio ¿Sabes lo que tienes que hacer? No Tienes que hacer como un wallride Ay, güey, ¿quién es ese? Lipiera, can Cabrón No me puedo voltear Te tienes que subir la Te tienes que subir la Esta, el muro Bueno, esta pinche edificio ¿Al muro? El edificio Te tienes que pasar el Tienes que subir el edificio ¿Pero cómo, tío? Es lo que no sé yo ¿Pero estás tan loco? Así es como se hace Usted está loco ¿Qué pedo? Quítense Que tengo que pasar Este, este, güey, ¿qué pedo? Ya, ya, me quité Ya, ya, ya Ah, y no me dejó pasar Arale No, man Me quedé atorado Sí, pero creo que tienes que escalar El puto edificio ¿Pero cómo, tío? No sé Tú dime a mí Sí, ¿qué tú? A ver, tío ¿Dónde están juntos? No lo veo Me atoré Me atoré Me atoré No, ni sé Cómo es Esta madre Creo que yo ya sé A ver ¿Cómo, cómo, cómo? No, no sé No, 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 no sé Creo que Creo que tienes que hacer Como un glitch Y vas a atravesar la pared, ¿no? Porque cuando Porque creo que ahí es donde Ahí enseña Que hay algo allí Ay, tío, esto me está rayando la cabeza Cabrón Pero si aquí no hay nada, tío No sé No sé No sé ¿Qué? Chingado Chingado La carrera más difícil Y este güey se atoró aquí Creo que ya le agarré el rollo Se supone que aquí hay una rampa Vamos a ver para qué sirve Eso es para cruzar el otro Creo que ya le agarré Y creo que ya le sé lo que tengo que hacer Pichicarrera Sí Sí Este güey, qué pedo Te despisté la pista, ¿eh? Cuda madre No lo entiendo ¿Dónde chingados está el punto? ¿Dónde chingados está el punto? ¿Dónde chingados está el punto? No lo entiendo, aquí está, está aquí adentro Sí, el que dice que está adentro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Quizá habrá fumado el que creó esto Sí No lo entiendo, tío ¿Tú lo entiendes? No 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 lo entiendes tú, menos yo What the fuck Chau 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 Chau